Los ataques cerebrovasculares, ¿así se llama, doctor? Sí, ataques cerebrovasculares. En realidad, antes se llamaban accidente cerebrovascular. Se cambió la terminología para que la gente entienda la gravedad y lo relacione con ataques del corazón. Y comprenda que tienen que ir a una emergencia clínica. Por varias razones. La primera hoy se puede hacer tratamiento. Se llama trombolítico. Cuando no pasan más de tres horas que empezó el ataque, la embolia cerebral. Y nosotros le podemos poner una medicación que le destapa la arteria del cerebro. Incluso en algunas situaciones especiales se les puede poner un catéter y sacar el trombo. Como quien destapa, como el plomero que destapa una cañería. Para eso es fundamental que la persona que empiezan a tener problemas para hablar, dolor de cabeza diferente a un dolor de cabeza habitual, falta de fuerza. Un dolor de cabeza diferente. A ver, ¿vieron ahí lo de la cancha del fútbol? Lo de la hemorragia sueranoidea es como algo que le explota en la cabeza. Es muy intenso, brusco, con un trastorno de conciencia, con náuseas, con vómitos, que no calma con analgésicos, que no calma con nada. Eso es un dolor de cabeza que orienta... No calma con nada. No calma con nada. ¿Qué se debe hacer? Ir a una emergencia de un hospital o de una clínica para que el médico de emergencia y los médicos especialistas lo evalúen. Hoy por hoy hay una serie de estudios. Antes teníamos tomografía, solo tomografía. Teníamos que parar varias horas, incluso un día, para que dé una imagen. Hoy con la resonancia cerebral en un protocolo especial que se llama difusión, vemos el ataque cerebral a los minutos, cuando está sucediendo. Le pregunto, ¿los hospitales públicos tienen ese equipo? Creo que el japonés y el San Juan de Dios todavía no. Pero sí tienen tomografías que tienen por lo menos algunos elementos de signo. En este caso, le da a un conductor de un vehículo, también puede pasar ahí, puede ser en cualquier lado. Puede pasar en cualquier momento. Hay algunos desencadenantes que hay que tener en cuenta. El estrés, la intoxicación alcohólica, el uso de estimulantes como cafeína, como estos productos que se beben. ¿Usted puede acabar en esto? Sí, sí, sí. Hoy de mañana tuvimos un paciente de treinta y pocos años que hizo un derrame cerebral, una hemorragia cerebral, porque bebió con sus compañeros de trabajo hasta las seis de la mañana, llegó a la casa y tomó un estimulante cerebral y en la tarde, después del mediodía, hizo una hemorragia cerebral. O sea, después de tomar mucho y desvelarse, alguna persona tomó harto café para no tener sueño. ¿Veneno? Y claro, porque le causa, puede aparecer hipertensión arterial, le aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Verdad? Entonces, las arterias que pueden estar un poquito alteradas tienen que aumentar más presión y a veces no la aguantan y revientan la arteria. O revienta la arteria o hacen arritmias cardíacas y eso hace que se tape una arteria y se llama infarto cerebral. ¿Cuánto de café se puede tomar al día? Y bueno, eso depende de la hora. El café, en realidad, altera el sueño. Entonces, uno dice que después de las cinco o seis de la tarde, uno no debería tomar café. Qué interesante, ¿eh? En este caso, miren, le estaban lavando el cabello y va a pasar el accidente. Sí, puede suceder en cualquier momento. Lo bueno de esto es que uno puede prevenir. ¿Cómo lo prevenimos? Controlando la presión arterial, controlando el azúcar, los diabéticos, el control de peso, el ejercicio previene los ataques cerebrovasculares. Hay diferentes formas para prevenir el ataque cerebrovascular. El tema del ronquido, la apnea del sueño, el prevenir, el saber que se está durmiendo bien en la noche. Claro, hay dos tipos de ronquido. El ronquido simple y el ronquido con apnea del sueño. El que no se respira bien mientras se duerme. Entonces, eso produce que las arterias estén más arterioscleróticos, o sea, que estén más duras y eso hace que se tapen más fáciles. Quiero leerle algunos mensajes. Realmente, lo que nos ha contado de un médico, aprovecho la consulta, dice, desde Santa Cruz, una consulta, ¿este tipo de mal puede ser hereditario? Y hay un componente hereditario, porque la misma hipertensión arterial, el tema del aneurisma, tienen pequeños, poco frecuente, pero sí se puede ser hereditario. Ahí en la diabetes es hereditario. O sea, los factores de riesgos son hereditarios y prevenibles. Bueno, la presión arterial, hay que medirla cada cuánto, si uno no tiene un problema, pero puede aparecer, ¿no? Y sí, bueno, por eso son los controles, los chequeos médicos anuales que hacen hoy por hoy las empresas para cuidar la salud de sus funcionarios. Justamente, es para hacer un control, después de los 40 años, uno tiene más riesgo de tener hipertensión arterial. También es un elemento que se hereda, y con un componente ambiental, porque por eso se dice que hay que prevenir y comer con poca sal. Bueno, tenemos más mensajes. Bueno, en la sal en algunos partidos, en algunos países, perdón, en su país, usted es uruguayo, no se pone la sal en la mesa de restaurante ya, ¿no? Sí, es. Hay una ley que prohíbe poner la sal y cuando se sientan en un restaurante hay que pedir que el mozo traiga la sal. No está expuesta a la vista para que... El problema, van a ver ustedes, que hay mucha gente que pone sal antes de probar la comida. Eso es bastante frecuente. Si tiene el salero arriba de la mesa, no prueban la comida y le echan sal. Yo me enteré, doctor, y usted no sé si es verdad, que en el caso de Uruguay, con solo quitar el salero de las mesas, disminuyó la cantidad de gente con presión arterial, con infartos, con ataques cerebrovasculares, y lo que se ahorró el gobierno, el Estado uruguayo, con solo retirar el salero, son millones, ¿correcto? Sí, sí. Sí, porque el ataque cerebrovascular causa morbi-mortalidad en pacientes jóvenes. Entonces, eso tiene un alto costo en salud y económico. Y el factor predisponente más importante y prevenible es la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial se previene bajando el consumo de sal. Ya lo saben lo que tienen en su casa. Por favor, sal es un veneno. Sigo leyendo, desde Santa Cruz, una pregunta. Yo que soy muy casera y no voy al médico, ¿cómo me puedo dar cuenta de eso o cuáles son los efectos? Y bueno, el tener algún problema de lentitud de pensamiento, el tener algún mareo borrachera, la falta de fuerza, un brazo, una pierna, un problema para hablar, un problema de ver doble, cualquier síntoma neurológico. Es más, decíamos que hay uno que se llama ataque isquémico transitorio, que puede alguien dejar de mover el brazo y la pierna, por ejemplo, una hora o dos horas, y recuperarla. Entonces, ahí tiene que buscar un médico para conocer la causa, porque de repente es una arteria del cerebro que se está tapando, ya sea porque la arteria está enferma o ya sea porque el corazón está enfermo y causa embolia cerebral. Bueno, le leo más, atención, desde Santa Cruz. Ah, doctor, yo tengo 78. Mucho me suena la cabeza como si tuviera grillos, como si golpearan dos piedritas. Sí, eso se llama tinnitus, es bien común, es un problema del oído, en general lo manejan los otorrinos y los neurólogos, porque puede ser la causa dentro del oído, del vestíbulo o del nervio auditivo. No es un problema de embolia cerebral, es un tinnitus, y bueno, hay que buscarle la causa y tiene tratamiento específico. Bueno, tenemos más mensajes. Que los llega desde Tarija. Dice, porque sufro de dolores fuertes en la cabeza, cuando aterrizo solo en Virubiru, solo me pasa cuando voy a Santa Cruz. Qué bueno que se venga de vacaciones. A veces la altura puede causar dolor de cabeza. Nosotros que vivimos en el llano y vamos a la altura, nos causa dolor de cabeza, no solo por la hipertensión arterial que nos puede causar la altura, sino por el edema cerebral que se produce en los primeros tres días por la adaptación en la altura. Muy bien, tenemos más desde Santa Cruz. ¿Esta enfermedad, a qué edad es frecuente y más atacan a mujeres o hombres? Y cuanto mayor, tiene mayor posibilidad. Es decir, es poco frecuente en jóvenes, pero es mucho más frecuente en adultos. Y muchísimo más frecuente en adultos mayores. Bueno, tengo más atención. Dice, aquí no existe medicina preventiva. Uno va a la caja y no nos atienden si no es emergencia. Eso depende de la exigencia de cada uno también, ¿verdad? Porque si bien puede haber alguna limitación en algún servicio, el tomar la presión se lo hacen en la farmacia, el pesarse es en una balanza. También depende un poco de la educación de cada persona, ¿verdad? Veíamos hoy en el mundial a los japoneses limpiando el estadio. O sea, también depende un poco de cultura y de responsabilidad de nuestros actos. Y no esperar a que nos den todo. Bueno, desde Santa Cruz, ¿cómo puedo dar cuenta de que puedo darme un derrame cerebral? Y si tiene presión arterial alta, si la diabetes está descontrolada. Incluso hablábamos hoy del ronquido y de la apnea de sueño. Si le aparece algún dolor específico, si tiene algún problema de falta de fuerza, un problema para hablar. Lo importante es que cuando aparezca este episodio, que son agudos, tienen que buscar ayuda con un médico en algún servicio de emergencia, de clínica o de hospitales, para identificar si es un problema serio o grave o si es algo banal y sencillo. No pueden quedarse en la casa, tienen que buscar ayuda. Bueno, sigo leyendo. Desde Santa Cruz, buenas noches, no mentirás. Hace un mes tuve mucho dolor en la cabeza. Me temblaban las manos, los pies y mucha fiebre. Y no pude ir al médico. ¿Qué clínica me recomienda, por favor? ¿Qué es lo que le pasa primero? ¿Qué es eso? ¿Lo que le pasa? ¿Dolor de cabeza, temblor? Y depende, ahí ven en la imagen una parálisis facial, o sea, es una falta de movimiento en la cara, puede ser una falta de movimiento en un brazo, puede tener un quedarse en coma, tener un trastorno de conciencia aguda. En general, estos procesos de los ataques cerebrovasculares son agudos y son sin fiebre. Y son alarmantes, ¿verdad? Y lo que recomendamos, insistimos, es que tienen que buscar ayuda en el momento a donde corresponda, en el lugar de salud más cercano que tenga en su domicilio. Quiero mostrar imágenes de un compatriota sollo, para que nos explique. Oscar Washington, Tavares tiene un problema físico, del sistema nervioso. ¿Qué es lo que le pasa al profesor Tavares, al maestro Tavares? Sí, no sé qué le pasa al maestro Tavares, sí sé que mentalmente está brillante y ya estamos en octavo de finales, y que tiene un problema neurológico en la médula, aparentemente. Pero no sé específicamente cuál es el problema neurológico. Doctor Mario Camargo, gracias por estar esta noche en No Mentirás. No, gracias a ustedes por la invitación. Insistir que el ataque, la embolia cerebral, se puede prevenir. La gente tiene que buscar ayuda, controlarse la presión arterial, no comer sal y controlarse el azúcar fundamentalmente.